El año 2020 ha estado marcado por los cambios y la necesidad de adaptarnos a ellos. Por esto, la crónica del Quindío inicia un recorrido por el departamento para dar a conocer los retos y transformaciones de la educación en tiempos de pandemia, donde el coronavirus nos ha robado momentos, pero no ha acabado con nuestros sueños ni con la esperanza y pasión que nos caracterizan. Buenas, bienvenidos. Lo acomodo así que solamente me vea yo y ahí vamos pues bregando a como a terminarlo por causa del coronavirus, de que no ha sido un año como fácil, entonces pues en ese sentido. Es como un año que yo digo que no tiene como tanta preparación. Entonces para mí ha sido duro porque es el último año y uno siempre quiere compartir con los compañeros, profesores, pero pues ahí vamos. La actual situación mundial ha visibilizado las grandes desigualdades, especialmente en el campo, un lugar que ha contribuido al progreso de nuestro territorio, pero que en muchas oportunidades se conserva en el olvido. Hoy los estudiantes no corren con sus libros hacia la escuela más cercana, ahora deben buscar alrededor de su casa un lugar donde la señal del internet les permita continuar con sus clases. Una de las mayores dificultades es la conectividad de los niños porque estamos en un medio geográfico que es bastante complicado, entonces no es tan fácil la conectividad. Segunda dificultad, nuestros campesinos son gente de escasos recursos económicos, entonces tienen que estar haciendo pequeñas recargas que se les acaban muy rápido a los chicos para comunicarse con los profesores. y en su mayoría son celulares que no son de alta gama, entonces no les permite a los niños tener una buena conectividad para el desarrollo de sus actividades escolares. Pues ha sido una experiencia dura, ya que nosotros no tenemos como la facilidad o la comodidad para poder tener una educación virtual más fácil y más desarrollada. Debido a que no tenemos o no podemos obtener wifi o algo así, solo que simplemente es con datos. Recargas de 6.000, de 3.000, si entonces pues hay veces es duro la conectividad. Le baja la cosita y le da ok. Bueno la señal la cam, hay veces coge, como en ocasiones que no, le toca a uno salirse por allá de la calle o hasta le toca irse hasta el otro lado para poder obtener señal, porque la verdad para que salga un video o un audio es súper difícil. Inclusive que para que salga un video dura un día, un día para que salga, ¿sí? Uno la envía por la mañana y está saliendo, digamos, por la noche que coge buena señal. Entonces hay veces es duro porque hay veces las profesoras quieren de que uno les mande las cosas a tiempo, pero hay veces la señal o los datos no dan para eso. Pues en la casa coge, o a veces sí hay que salir de la casa para poder encontrar un lugar donde coge. Como la señal se va, entonces hay que, tiene uno que mandar tarde porque como la señal se va, entonces a veces no se, no se van ligero, entonces no se puede mandar. Y hacer recarga le toca cada ocho días, cada ocho días, por ejemplo, si se recargó el sábado, le toca el otro sábado volver a recargar. En eso del internet, pues nosotros nos toca hacer un esfuerzo de lo que ganamos y recargamos, sea el teléfono mío, yo tengo un plancito ahí mínimo de 28 mil pesos y entonces me llegan megas, yo de eso no sé porque yo soy poco de tecnología, pero los muchachos entonces, papá présteme el teléfono que es que necesito hacer una averiguación, claro, es para eso, es para hacerlo. Entonces, listo, uno les facilita o le hace unos recargas a ellos también para que ellos tengan acceso a lo del internet. Lugares tan alejados como la vereda La Mariera del municipio de Pijao, donde en ocasiones ni la señal del internet llega, pero las ganas de estudiar y salir adelante siempre están presentes. Y ni las horas de caminatas, ni la lluvia, ni el sol, arrebatan los sueños de niños y niñas que quieren un futuro lleno de oportunidades. Hay compañeros que les toca que viajar en caballo, hasta pie, horas, no tienen la misma facilidad para salir o obtener un horario, que entre a la casa o que esté ahí en la casa y se puedan subir y llegar de una al pueblo, no. En mi caso, pues, tengo la facilidad, gracias a Dios, tengo la facilidad de que el horario pasa por el frente de mi casa. Pero otros compañeros, sí, a mí me da pesada, sí, pero esos compañeros son los que más valoran todos esos esfuerzos, como el colegio, como lo que tienen. Pues, más, pues nosotros así cuando venimos ligero, pues unos cuarenta minutos, si venimos despacio más, por ahí unos, por ahí media hora o la hora completa cuando venimos despacio no tenemos afán de nada. Muy lejos nosotros vivimos más, nosotros vivimos en una casa de la vereda de abajo, muy lejos para nosotros a veces es difícil porque el transporte no llega directamente por la casa, pero es algo que ya estamos acostumbrados y nosotros tenemos que salir de la casa para poder coger el horario para ir al pueblo. Mientras los días pasan, los más pequeños anhelan ver nuevamente a sus compañeros y regresar a las aulas de clase. Pues en este momento extraño más estundear, más que donde estundear, sí, porque a mí me gustaba estundear. También a la profe que siempre me guía, entonces también ayer también para mí es un poquito difícil porque a veces mi mamá, Bernan, están estundeando y no, casi nadie me pone a ayudar, pero a veces yo recién, no sé, en vosotros, yo jugaba, a veces me quedaba quieto, como a veces me molestaban mucho, entonces yo me quedaba quieto en un surrongar. Que la bendiga, mija. No, hombre, Dios, pa. Como vamos con el trabajo. Pero el aislamiento que obligó a docentes y estudiantes a ausentarse de los colegios también trae cambios positivos, pues mientras la pandemia siembra el terror en las calles, el amor crece en los hogares. Esa es otra oportunidad de la pandemia. Es la primera vez que tenemos a las familias, papá, mamá, hijos en un solo sitio casi que para nosotros. El papá está siendo la mano derecha de la escuela y está siendo el receptor número uno, porque es el que está transmitiendo o interpretando muchas veces los conocimientos que estamos enviando a los niños. Es una oportunidad de tenerlos ahí para nosotros. Es decir, yo pensaría que el papá también está valorando el papel de la escuela ahora que está siendo de papá y de profesor. La verdad, mi papá nunca, pues, yo nunca lo había puesto en estas, pero pues ahora es un apoyo incondicional, ya que me apoya y sobre todo está pendiente de mí, como en entregar trabajos o talleres, o siempre está dispuesto o está disponible para mí para poder desarrollarlos. Pues cuando tengo que hacer cosas en familia, siempre está él, los videos, él me los graba, las fotos o actividades que deba de hacer, como por ejemplo juegos o cosas así. Sí, pues de todas maneras es un compromiso muy grande para nosotros los padres, porque nosotros estamos en el trabajo y yo me meto en el grupo de ellos y a mí me llegan las tareas común y corriente y con qué profesora le toca. Entonces yo ahí mismo llamo para la casa. Bueno, amor, le digo a mi esposa, dígale a Juan que está con tal profesora, que pilas, que se presente. Yo me doy cuenta si él está en clase o no, porque ahí le sale a uno cuando él se presenta o no. O sea, para uno es un compromiso y yo estoy y me gusta ser un padre como muy comprometido en eso. Todos dos aquí en la casa y de parte de mis hijas también de colaborar mucho en ese sentido. Y sí, pues para uno es duro porque a mí me da duro que de pronto me llamen las profesoras, vea qué pasa que Juan Manu está conectado, ¿qué pasó? Entonces yo llamo enseguida, ¿qué pasó con Juan? Pues no, pues que vea que estoy esto. Entonces ya uno toca que ir ajustando tuercas ahí. Es que puedo tener más tiempo con mi familia, con mi hermanita y pues entonces eso es lo que más me ha gustado de estar en la casa. Aparte de estudiar, ponerle cuidado a los animalitos, sacar las gallinas, ponerle cuidado a ver si la pata pone el huevo, ponerle cuidado a los pollitos chiquitos, sacar la conejita por la mañana y meterla a dormir por la noche otra vez. Al pasar de los años la educación ha cambiado, pero aún con esas transformaciones y con varias dificultades, los pequeños solo esperan tener una vida diferente. Para estudiar los colegios, digamos que los cuadernos eran norma, los forritos eran plásticos de colores, azulitos, rojitos, bueno en fin, como uno de los quisiera poner, los que pudiera. De resto el cuadernito así. Sí, nos daban los lápiz, borrador, todo eso. Los pegantes, entonces, inclusive utilicé mancha de sidra, llevaba sidra para pegar, para calcar en hojas de cuaderno, le echaba petróleo o aceite para poder dibujar, porque no nos daban blono, en ese tiempo no teníamos acceso a eso. Pero el estudio en sí, uno aprendía mucho y estudiábamos jornada completa. Entrábamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 12, íbamos, almorzábamos y volvíamos y entrábamos otra vez a las 1, hasta las 5. Pues, ¿qué papel cumple la educación? Pues, que impulsa mucho los muchachos, o sea, y ellos salen para una universidad con posibilidades de trabajo, o sea, hay una motivación de parte de los profesores, de los coordinadores, de que los muchachos les dan ese ánimo de que estudien, porque más adelante es como para un proyecto de ellos mismos, de su vida, tener en claro para dónde es que van. Yo les diría que hay que estudiar mucho, ya que eso es lo que nos va a sacar adelante, nos va a hacer algo en el futuro, no nos va a tocar estar al sol y al agua como algunos niños que no estudian y les toca hacer eso. Entonces, pues, yo les diría que estudiaran porque es muy importante el estudio para ser alguien en el futuro. Yo les diría que si están en la universidad, algunos niños que les vayan muy bien, porque si no ponen juicio, pueden estar vallando en alguna materia. Entonces, les quiero enviar este mensaje que estudien más en la casa para que puedan, al siguiente día, que tengan más práctica en lo que van a hacer. En Pijao nace la oportunidad de que los quindianos aportemos a la educación de 124 niños y niñas de 12 sedes rurales, quienes esperan tener un celular nuevo o usado, que les permita seguir aprendiendo a través de la distancia. Vamos a tener conectividad por tres meses de parte de la Secretaría Departamental para los niños, una SIM card con datos, pero no teníamos los aparatos para que los niños se usara en esa SIM card. La campaña surgió de la necesidad de conectividad. Simplemente fue un WhatsApp a un grupo de amigos y se fue extendiendo hasta que llegó a ustedes. Pues yo para estudiar mejor sería más o menos un celular nuevo que sí, pues, que tenga un punto fijo para la señal, que es donde más coge. ¿Qué más necesitaría yo? Pues nada más porque el celular sería lo único para coger más tiempo, para no perder tiempo en clase cuando se va la señal y todo eso. Los sueños nacen también en tiempos de pandemia y los niños, junto a sus padres y docentes, continuarán escribiendo una historia de progreso a través de la educación. Quiero ser un doctor porque me gustaría ayudar a las personas que se accidentan y salvar la vida de muchas personas en este mundo. Policía para coger a los que maltratan personas como niños o adolescentes como mujeres y todos ellos. Entonces, por eso yo quiero ser policía para menos coger a los que mantienen robando o maltratan a niños. Los días pasan y ellos sueñan con regresar a los salones y ver la sonrisa de sus maestros, recibir un abrazo de sus compañeros y compartir la vida mientras aprenden. ¡Suscríbete al canal!